Con amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar Con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto o nada cuesta tanto Como tener el cielo entre mis manos Y no ver a quien se va Canto y así curo mi llanto de gracia